hola banda como están seguimos aquí en el del rey la última vez nos encontramos con yura le ayudamos nos fuimos a otro mundo y ayudamos a vencer un dedo sangriento aquí está yura por ahí hay una semilla y ahorita vamos a ir a explorar otras cosas que nos hacen falta banda una de ellas es este ir a ver a un hechicero que estaba pasando el castillo de gutrid justamente nos pidió unas de esas llaves sueltas de las voy a enseñar no sé si en total ya debemos dos pero este vamos a ir a ver aquí está semilla dorada vientos y si me dejo caer nos vamos a morir y creo que ya puedo entrar por allá bueno que voy a hacer ahora voy a ir a ver a tops como va a regresar aquí y va a ver si yura desapareció nos dijo que que te falta un dedo sangriento que es el más difícil no sé si lo volvamos a encontrar y ayudarle pero como que está poniendo yo lo vi que está poniendo ya más nervioso pero bueno parece que está acá la levanda ya no está entonces miren qué objetos tenemos tenemos objetos en el inventario son importantes según yo y esos objetos son ésta no son ésta no son estas 12 llaves de estrellita de la academia me parece no recuerdo si toks nos pedía una de esas pero vamos a ir a visitarlo y ese toks está hasta acá abajo aquí está toks iglesia de él nos faltan aquí unas torres en liurnia yo creo que las vamos a ir a hacer y esas torres no he podido entrar son como unos ascensos aquí luego está bock aquí está nuestro amigo con el toks nos platicó cosas sobre selen nos hizo comentarios nos enseñó algunas hechicerías y ahora vamos a ver creo que le podemos entregar les digo unas de esas llaves vamos a ver qué nos dice vale así como deprimido siempre no sé qué onda con este cuate pero bueno vamos para que sea mejor ahí la imagen del del game band vamos a ponerlo así a ver qué nos dice entregar la llave de estrellita de la academia es lo que les decía vamos a estudiar hechicerías pero ya nos enseñó entregar pergamino tenemos un pergamino hace rato a cada banda no se lo quiero entregar a él como tal creo que se lo va a entregar a milir bueno vamos a ver o si no a selen pero vamos a ver a dónde va a entregar la llave erudición erudición a ver sobre la llave de estrellita primera a ver sobre la llave de estrellita primera ok ok yo creo que voy a ir a la academia de raya lucaria banda y no sé si irme a descansar regreso y si no esta vez que ya se fue no y pues vámonos a ver vamos a hacer eso yo no voy a transportarme voy a ir así rápido y entonces este yo creo que eso ya lo dejaremos para otro video además quiero ver si si se fue podemos entregar el pergamino también pero se lo quiero entregar otro canijo que es como un clérigo grande la tortuga clérigo y ya no está tops sale banda pues esto lo vamos a dejar como la este tops se encuentra acá banda la iglesia digi al sur al sureste de liurnia y pues nos vemos en el próximo video banda cuídense mucho y hasta pronto bye y